Si en una noche oscura oyes un susurro entre las sombras, quizás sea el eco de una antigua leyenda. En lo más profundo del bosque, cuentan que yace un teléfono antiguo, un puente hacia el más allá. Pero el peaje va más allá del dinero. Una noche, un joven llamado Hiroshi, buscando poner a prueba su valentía, se internó en la espesura. Armado con su linterna y su teléfono móvil, se adentró en la noche. Hiroshi, tras horas de búsqueda, lo encontró, cubierto de polvo y telarañas, un vestigio de otros tiempos. Con manos temblorosas, levantó el auricular y marcó. La línea se conectó, pero del otro lado no se oyó la voz de su madre. Un susurro tembloroso le susurró. Hiroshi, ¿puedes oírme? Era rica, una joven que desapareció hace años. Su alma, atrapada en la línea, aguardaba liberación. Hiroshi, conmovido, prometió recordar su nombre. Pero algo cambió. El viejo teléfono vibró, la linterna se apagó y el bosque se sumió en una oscuridad abrumadora. Aunque logró regresar a casa, Hiroshi nunca escapó del eco de la voz de rica. Y el teléfono del bosque se desvaneció sin dejar rastro. Si alguna vez te adentras en esas profundidades, piénsalo dos veces antes de buscar el teléfono antiguo. El precio a pagar podría ser más alto de lo que imaginas.